Lamentablemente se está viviendo un escenario sin precedentes y una ola de violencia bastante preocupante en el país más pobre de América. Obviamente, esto tal vez no ocupa los principales titulares de los medios de comunicación más influyentes, porque tal vez no vende como un conflicto armado, pero lo que realmente está sucediendo en esta parte del mundo se puede considerar una guerra interna. Sí, en este caso tenemos que comentar lo que está sucediendo en Haití. Las autoridades de Haití han decretado el domingo el estado de emergencia y el toque de queda nocturno. Sin embargo, esto no está dando resultados. Esto lo que se intentó fue pues intentar recuperar el control de las calles de Puerto Príncipe, después de que estallara la violencia durante el fin de semana, cuando hombres fuertemente armados, integrantes de las pandillas más poderosas del país, incluso tomaron dos prisiones y liberaron a miles de reclusos. Se calcula que han liberado a más de 3.700 presos. La revuelta forma parte de un intento para derrocar al primer ministro Ariel Henry, quien está de viaje en Kenia. De hecho, algunos hablan de que esto es directamente un golpe de estado. Mediante un comunicado, el ejecutivo indicó que el toque de queda rige desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Inicialmente, esta medida es hasta el miércoles, pero ya se está viendo que tiene que ser prolongada. Ahora, lo que se está comentando es que las fuerzas del orden han recibido el mando de usar todos los medios legales a su disposición para que se respete el alto al fuego y detener a los infractores. Esto señala el comunicado firmado precisamente por Patrick Mitchell Boybert, quien cumple las funciones del primer ministro hasta el retorno de este. Lo que llama la atención es que, de nuevo, se ha esperado a que esté de viaje para poder ejecutar este terrible ataque. Ahora, en Haití, uno de los países más pobres de América, se está atravesando por una grave crisis política, humanitaria y de seguridad desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise ocurrido en julio del 2021, que comentamos en su momento. Las fuerzas de seguridad han sido desbordadas por las pandillas, que han tomado el control de zonas enteras del país, incluso Puerto Príncipe. Y es que en octubre del 2023, el Consejo de Seguridad de la propia Organización de las Naciones Unidas autorizó el despliegue de un contingente de mil policías de Kenia para labores de seguridad en Haití. El pasado viernes, el primer ministro, Henry, firmó en Nairobi el acuerdo bilateral que da luz verde a la misión multinacional de apoyo de seguridad en Haití. En este contexto, el jueves 29 de febrero, apareció un video de Jimmy Chereisen, conocido como Barbecue, el jefe de la Federación de Pandillas G9 y Familia y Aliados. Básicamente, el líder de todo este escenario, un líder que está tomando por la fuerza el país. El mismo ha anunciado que ha dado órdenes a sus hombres de capturar al jefe de la policía, a los ministros e impedir el regreso de Henry a Haití. Es decir, que está buscando literalmente un golpe de Estado. Él ha dicho que, con las armas y el pueblo haitiano, van a liberar al país, de acuerdo con un reporte de la agencia AP. Se desconoce si el propio Barbecue tenía, pues, el respaldo de otras poderosas pandillas, que en total controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe. Diego Darín, de International Crisis Group, le ha dicho a la propia AP que Barbecue se refirió, en su discurso, a la coalición llamada VIP and Sam, la cual significa viviendo juntos en lengua criolla haitiana. Esa coalición se formó el año pasado como parte de un pacto entre la Federación de Chereisen y otras poderosas pandillas conocidas como el GPEP. El objetivo principal es derrocar al gobierno de Henry. Se está viviendo un golpe de Estado en uno de los países que hasta ahora no se logran levantar de las crisis que lastimosamente los han ido golpeando. Cuanto más tarde comiencen las negociaciones de paz en Ucrania, peor va a ser para Kiev, ya que el éxito de Rusia en el campo de batalla ha sido evidente para todos en las últimas semanas y meses. Esto ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Sijarto. Claro, con estas palabras, alguno incluso podría bromear diciendo que felizmente se supone que son aliados, entre comillas. El mismo, parafraseándolo, ha comentado que hace meses que escucha en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que los ucranianos han intentado ganar una posición en el campo de batalla a partir de la que podrían comenzar las negociaciones de una manera más favorable. En las últimas semanas y un par de meses ha quedado claro para todos que no existe tal escenario. Y si lo hubiera, sencillamente fracasó. Ha dejado caer el canciller húngaro a los medios de comunicación locales. Ahora, él comenta que el tiempo está claramente del lado de Rusia. Los rusos tienen éxito en el campo de batalla. Cuanto más tarde se haya, pues, o se vaya a lograr algún tipo de cese en el fuego, las negociaciones terminan comenzando, peor va a ser para Ucrania. Una declaración que, de nuevo, viniendo de un país que, vamos a ser honestos, no es aliado de Ucrania, pues, bueno, tampoco es tan descabellado. Pero, viniendo de un país que es miembro de la Unión Europea y que es miembro de la OTAN, es cuanto menos curioso. Ahora, según ha dicho Sijarto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza defensiva, no ofensiva. Y remarcó que la misión del bloque occidental no es realmente atacar a nadie. Él mismo dice que, entonces, por lo tanto, él espera, sinceramente, que todos los países de la OTAN sean capaces de comportarse de forma responsable en los próximos tiempos. Las declaraciones que los políticos de Europa Occidental hicieron anteriormente, uno tras otro, son extremadamente irresponsables y peligrosas. Porque, en este caso, se genera una situación tan tensa, no solo por las acciones, que son de notable importancia, sino también por las palabras. Terminó comentando el jefe de la diplomacia húngara. Obviamente, se está refiriendo a las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha empezado a decir que no sería una mala idea, o hay que ver, o no hay que descartar, enviar tropas a Ucrania. Claro, de hecho, la mayoría de la comunidad internacional, e incluso algunos artículos, han tachado al presidente francés, Emmanuel Macron, de que este escenario lo ha hecho quedar como un tonto. Porque después de que dijo esto, absolutamente todos los países que estuvieron en la reunión, salieron al frente a decir que ellos ni locos iban a mandar ningún tipo de grupo militar o de militares a territorio ucraniano. De hecho, el propio presidente francés tuvo que salir a decir que, bueno, no, tampoco van a enviar soldados a Ucrania. Sí, un escenario complicado, pero que, de nuevo, demuestra que, sencillamente, se está saliendo de las manos, tal vez, la imagen de la Alianza Atlántica, o tal vez, lo que Occidente estaba esperando, frenar el mayor tiempo posible. Pero, ¿realmente estamos en un contexto en el que Ucrania ya se tiene que sentar a negociar? ¿Está próximo a terminar el conflicto, como afirma Rusia? ¿Y, todo se ha dicho, sus aliados? Me gustaría saber su opinión abajo, en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.